Para todas las cortitas La gorda de la esquina, gano con colina, ¡qué barbaridad! Es buena para las bocas, para las chuchadas, no se llena con nada Y para bailar, se mueve a todo dar, no hay nadie que le gane, parece que va a volar Si se encuentra un galán, le empieza a coquetear, moviendo la cadera para adelante y para atrás La gorda, le gusta coquetear, la gorda, ¡ay qué buena para bailar! La gorda, no se llena con nada, la gorda, ya se va a reventar La gorda de la esquina, gano con colina, ¡qué barbaridad! Es buena para las bocas, para las chuchadas, no se llena con nada Y para bailar, se mueve a todo dar, no hay nadie que le gane, parece que va a volar Si se encuentra un galán, le empieza a coquetear, moviendo la cadera para adelante y para atrás La gorda, le gusta coquetear, la gorda, ¡ay qué buena para bailar! La gorda, no se llena con nada, la gorda, ya se va a desinflar Y para bailar, la gorda, ya se va a desinflar La gorda, la gorda, ya se va a desinflar La corta, le gusta coquetear, la corta, ay que buena pa' bailar, la corta, no se llena con nada, la corta, ya se va a desinflar La corta, la corta, la corta, la corta, ya se va a desinflar